Hola amigos de Loca Pasión, bienvenidos, esto es Canicross de Colombia. Mi nombre es Rodrigo López, director de Canicross. Canicross, Canicross es un deporte que consiste en correr con un perro atado a la cintura, un arnés especial, una línea de tiro y un cinturón. Viene del muchi que es trineo jalados por perro. Sí, en Colombia lleva más o menos unos 6, 7 años, acoge su fuerza con todo lo que ha sido en Festival de Verano con el apoyo del IRED, que se hizo la primera carrera el año pasado. Este año se hizo una carrera de montaña en Suezca, Cundinamarca, y este año nos estamos preparando para la segunda carrera en el Festival de Verano. En mi caso tengo un jibuski siberiano, pero para practicar este deporte no es necesario que sea ningún tipo de raza, pueden ser razas únicas, criollos, cualquier tipo de mascota que tú tengas. Canicross de Colombia como tal lleva un año ya oficialmente constituido, legalizado con todo, haciendo un trabajo muy fuerte, porque no es solo el correr con el perro, sino va mucho más allá del trabajo con la mascota. Esto es un trabajo en equipo que lo que busca es generar una tenencia responsable y un correcto manejo de ellos. Sí, siempre me ha gustado practicar el atletismo desde pequeña en el colegio, pero ya con la mascota creas otros tipos de habilidades, ya la conexión con la mascota, los comandos con la mascota. La idea es aquí fortalecer tanto la parte física del perro como de su papá o de su dueño. La idea con este deporte es tener una conexión muy profunda, fortalecer la relación que hay entre el perro y la persona y sacar el mayor de los provechos. Normalmente nosotros entrenamos sábados y domingos, el promedio de asistencia está entre 40 a 45 binomios, y entrenamos de 8 a 12 de la mañana aquí en el Busto de Bolívar. Lo primero que se hace es una sesión de calentamiento, se hace estiramiento, se hace mucho trabajo con la mascota. Adicional a esto se trabaja, ya hay un plan específico para cada día, y luego se hace un trabajo central, se finaliza nuevamente con vuelta a la calma, con estiramiento, se hace relajación y masaje hacia las mascotas. Toda la fuerza la haga acá y no como normalmente se utiliza un collar de guía, y el perro se reparta en todo el cuerpo. Con una línea de tiro que tenga elongación, y con un cinturón que tenga uno, cuando el perro en algún momento jala, ese tirón que uno siente no sea tan fuerte el impacto, y minimice ese tipo de cosas. Las personas que estén interesadas en practicar Canicross, simplemente deben tomar la decisión y venir y estar acá. Esos entrenamientos no tienen costo, es parte del proceso que llevamos con todo lo que es Canicross de Colombia, y lo que buscamos es que la gente conozca y haga deporte con su mascota, y lo haga de forma consciente. Ellos pues realmente se gozan de estos entrenamientos, ellos se gozan de todo esto, y uno también realmente disfruta mucho poder compartir con ellos todo este tiempo.